Buenas tardes a todos, desde Magazine Sin Fronteras Internacional estoy Príncipe Jean Luis Bignard de Camerún y soy aquí a Bogotá hay algunos días y les invito a todos a mi pueblo y soy muy contento porque soy aquí en Parque Hamel Dulqué un lugar muy maravilloso un lugar que me gustó demasiado y más pronto les invito a mi propio país podemos aprovechar también la belleza de Camerún, muchísimas gracias